En las próximas horas ya se va a estar trabajando nuestra ministra con los gremios para la recuperación de los días perdidos. Miremos para adelante, yo aprendí en la vida que las cosas se van hablando en los ámbitos correspondientes y nosotros lo que tenemos que poner ahora todo el esfuerzo juntos con toda la comunidad educativa, el gobierno, los alumnos, los padres, los docentes, trabajar en toda la agenda muy intensa que tenemos, estamos hablando de escuelas agrarias, escuelas industriales, estamos hablando de la necesidad de darle cada vez más conectividad, de irle adecuando todo lo que es el funcionamiento de la educación al desarrollo, al progreso de la Argentina. Yo hacía referencia recién simbólicamente a un país que tiene materia gris, materia prima y esa materia gris cada vez va a ser de más calidad en la medida que vayamos mejorando la calidad educativa y eso articulado le da cada vez más solidez y prosperidad al futuro de nuestro país. Así que vamos a trabajar en eso, con el espíritu que todos me conocen, hace más de 6 años que hemos hecho todos los esfuerzos y con la buena voluntad de todos, acercando posiciones, como dice Papa, la cultura del encuentro, se pudo resolver esto y dejar atrás este conflicto. Gracias. 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 Gracias.